Es un placer saludarle Hey, Voltio y Jason juntos ¿Qué ha habido? Pues claro, aquí estamos en el mismo equipo ¿Qué nivel? ¿Ya conocías a Jason? La verdad pues sí, ya lo había visto en el video Es famoso, es famoso también Miralo, miralo, como lo quiere la gente Mira ¿Y cómo te interesa una foto conmigo? No, no le interesa una foto conmigo No le interesa una foto conmigo Espérense, ya la va a tomar también Espérense, miren, en sesión de fotos Ahí el caballero Está apenado el caballero Ya le va a agarrar las más brazos el novio Sí ¿No le va a tomar una foto, Voltio? Toma el león, hombre Toma el león, vaya Los fans de Voltio Qué preciosura, vean Ahí está, Voltio Así ve, Voltio Así ve Qué show de Voltio Ahí está No sé si me conocen Oígame, ¿de dónde es? Yo hice un poeta, yo hice un poema que se titula Briare Hice una canción que se titula Lo que se va El poema, decíle el poema El poema Briare Ajá Cuando todos los que te rodean te ven la espalda No te entristezcan Sonríe y salta No llores cuando sientas que el mundo no está de tu lado Acuérdate de este poeta, Julio Voltio Que siempre te ha amado No te pongas triste cuando tengas un fracaso porque no todas son de ganar Y por recibir el trancazo también hay que brindar Porque si aprendes de las experiencias de la vida Y así como un día te dañan y te quieren A ti mismo un día se cura la vida Aunque es cierto que el dolor siempre se presenta acompañado de la oscuridad Tú no pierdas la fe y el valor Porque este loco poeta un día te dará felicidad Solo piensa en mí y todos me verán Porque yo nunca te voy a abandonar Estaré siempre muy cerca de ti Y en el momento que te vas a necesitar No tenés miedo del novio, Julio Para que tus ojos me vean y sientas tranquilidad Me acercaré a tu cariño y amabilidad Te abrazaré con amor y eliminaré tu soledad No, esta es una obra literaria que yo hice No tenés miedo del novio que vas a presentar hoy, Julio Mi canción es una obra literaria que tengo ya terminada desde el año pasado Que se titula Lo que se va Quiero mandar un saludo para Valeria Quiero mandar un saludo para Yadira Un saludo para Olga Un saludo para Doris Y también un saludo para Nicole Bien, comienzo Sé que a muchos les asombra Ver que hoy estoy solo Y sé que algunos no lo pueden creer Si todo entre nosotros era tan bonito Pero de pronto todo cambió Y me cansé de imaginar lo que podría pasar Si tú me dieras otra oportunidad Pero lo que se va, se va Y no regresará Y lo que deja de ser Ya no será Y lo que se va, se va Y no regresará Y lo que deja de ser Ya no será Ahora quiero que pongan atención a la segunda parte de esta rola Lo que dice De mi vida en el pasado Tengo bellos recuerdos Cuando estuviste en mis brazos Fueron buenos momentos Dime qué recuerdas tú Hoy que no puedo verte Si tú no regresas Quiero la muerte Y aunque muchos dicen aún Que somos la pareja perfecta Pero lo que se deja, se deja Y debo recordar Que lo que se va, se va Y no regresará Y lo que deja de ser Ya no será Y lo que se va, se va Y no regresará Y lo que deja de ser Ya no regresará Ya no será Julio, ¿para quién esa rola vos? La hice para la muñeca ¿Te gustaría que la grabáramos en un estudio? Claro, claro He querido siempre encontrar esa oportunidad Para que le pongamos la pista Decirle a la gente de YouTube Que nos apoye para grabarle en un estudio Claro, y le voy a explicar algo Que la pista, yo la diseñé En cada estrofa Yo le iba poniendo el sonido Ayer, ayer en la entrevista que te hice La gente de YouTube quería que la grabáramos en un estudio Claro, y entonces si hay apoyo De las personas que me aprecian ¿Cuánto nos podrían cobrar un estudio? Unos 2.500, unos 3.000 dólares O uno 2.000 Se gasta ¿O cuánto? Unos 500 dólares Probablemente alguien que tenga la voluntad de apoyar Puede poner unos 1.000 dólares para eso Y le metemos duro Y lo demás lo vamos a poner nosotros Le dejamos el video y toda la onda Claro, claro Vamos a apoyar ya Este personaje Que tiene la habilidad para hacer obras literarias Julio, pero te vas a quedar con nosotros Con RTC ¿O lo estás pensando? Entonces me dan el apoyo Para que yo pueda aplicarle las pistas a mis rolas ¿Te quedas? Y mis obras literarias son exitosas Para que voy a buscar a otras personas más ¿Pero ahí no se estuvieron reclamando? No, no, no Si hacemos las cosas bien Pues los que no quisieron apoyar Cuando yo les dije Cuando yo les dije Miren, yo quiero hacer este y esto ¿Te acordás de aquellos 4 pesos? Y me dijeron que no se podía Ay, ay, ay Qué show Qué show, guau En realidad, en realidad Pero fue show, hermano Se fue levantón De eso viven los artistas Va de show Claro, claro Yo pues no entendí eso en ese momento Sino que yo dije Qué fregada me pegaron hoy Pero ahora lo entiendo mejor Y creo que todo el mundo se murió de la risa con eso A ver, me enojaron ¿Cómo vas a salir con 4 pesos? Pero aparte del show Te levantaste Te fuiste otra vez para arriba ¿Va? Seguro, seguro No, entonces la gente que apoye Y venimos con más obras literarias Música exclusiva No se la chipiaste a nadie Esa música No, esa rola yo me la inventé Mi poema brillaré Yo me la inventé Todo salió de aquí, ¿verdad? Claro, todo ha salido de aquí Claro, yo lo diseñé en mi mente Cada palabra que está ahí Es porque yo inventé ponerla ahí Como les digo Hasta aún la pista Yo me la fui inventando en cada párrafo Porque la hice por partes Yo me demoré como 4 meses Para hacer esa rola Ajá El año pasado la hice Ah, bueno Julio, nos despedimos Y seguimos con más videos Este es el principio de algo grande, Julio Claro, claro Y le pido a la gente que por favor Le den like a esto Que se suscriba Y claro Y que no hagan críticas Ajá Porque yo tengo razones de sobra Para haberme venido para aquí No, la gente critica, hermano Ah, no, pues sí Pero en su debido momento Algunas personas van a ir entendiendo De que a mí no me quedó otra opción ¿Te sentís bien al par de Jason? No, es que claro Que hay que Hay que pues trabajar unidos ¿Te cae bien Jason? ¿Te parece una persona amable? Tranquilo Pues he visto que es bien popular Ya ha visto, ¿verdad? Sí, sí, claro Y de eso se trata este trabajo Pues en realidad De querer a la gente Y de ser querido por la gente Y pues también Y para adelante Darle siempre para adelante, ¿verdad? Y por favor Colaborenme con esos likes en este video Listo, Julio Nos fuimos ¡Gracias!